Bienvenidos a la Universidad de Huelva, al Campus del Carmen... ...un lugar extraordinario para la comunicación... ...para el aprendizaje, para la transferencia del conocimiento... ...bienvenido al segundo simposio internacional Más que Caballo... ...que se va a celebrar los días 4 y 5 de junio de 2024. Puedes interactuar con las personas que vienen... ...con los extraordinarios ponentes... ...con las personas que vienen a participar y compartir sus ideas... ...o puedes también hacerlo a través del chat. Te esperamos, inscríbete, es gratuito.